Nos venimos preparando con muy buenas expectativas de poder presentar nuestras propuestas y de que quede plasmada nuestro reclamo, hacia quién están destinadas nuestros reclamos, nuestras propuestas, en consonancia de lo que son los otros partidos y que la gente pueda observar la diferencia entre uno y otro. Enmarca una campaña muy desigual, hay que decirlo, donde no contamos con el aparato de los partidos tradicionales, donde no hay pauta publicitaria gratuita, cedida, y donde tampoco hay control de los aportes que hacen los privados a la campaña, pero bueno, con muy buenas expectativas de esta instancia, que consideramos que son fundamentales para que podamos estar todos en un mismo espacio contando nuestras propuestas y que la gente pueda escucharlas. Y justamente a lo largo de esta campaña, ¿cómo ha sido la presentación de estas propuestas, el diálogo con los vecinos de la ciudad de Río Cuarto? Bueno, hemos tenido una muy buena campaña, venimos caminándola ya hace tiempo, consideramos que el puerta a puerta, golpear las puertas, charlar con los vecinos es la mejor manera de poder llegar y contar lo que estamos trabajando e incluso escuchar los reclamos por parte del pueblo trabajador de Río Cuarto. Y bueno, en ese sentido seguiremos las próximas dos semanas que restan hasta el 12 de junio.